Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y aquí os traigo un nuevo vídeo como este en mi título Vamos con una de las series predilectas del canal La serie de las 10 últimas camisetas desde la temporada 2010-2011 hasta la temporada 19-20 En este caso del Inter de Milán, que alguno me lo habéis pedido y como ya sabéis que es uno de mis equipos favoritos Y si no lo sabéis te dejo por aquí el vídeo para que lo veas Pues me apetecía mucho hablar de uno de mis equipos y analizar las 10 últimas camisetas, en este caso con Nike Ya sabéis que aquí analizamos siempre las camisetas locales Muchos me pedís a los visitantes pero creo que es mejor las locales Y bueno ya podéis petar el chat a comentarios de los próximos equipos que queréis ver Ya tengo varios pensados, el Chelsea, muchos me lo pedís Acordaos que hicimos también Madrid, Barcelona, Atleti, los tenéis por aquí por el canal, Chivas de Guadalajara Así que petad la cajita de comentarios También importante, dejad un like, suscribiros al canal que es muy importante Y dicho todo esto, vamos a empezar Así que ya estamos aquí para empezar Ya sabéis que a mí el Inter me flipa, o sea de verdad, es uno de mis equipos favoritos Y por aquí os dejo también un vídeo que hice con todas mis camisetas del Inter de Milán Hay muchas que no tengo pero hay otras que sí Entonces como que me pillan un poquito más de cerca Aún así empezamos y nos remontamos ya a la primera temporada de la que vamos a hablar En este caso la temporada 2010-2011 Y ya la estoy viendo en pantalla, habéis visto también que vamos a cambiar la forma de hacerlo Antes solía poner dos camisetas por infografía por así decirlo Ahora solo pongo una Y la idea es poner una foto de una camiseta Y la foto de un jugador pues con ella puesta y jugando En este caso como no encontré solo de la camiseta Tuve que poner ahí al bueno de Zanetti, al gran ídolo del Inter, el gran capitán Y también una foto de Samuel Eto'o La camiseta de este año en este caso pues bueno Como siempre trae los dos colores, el negro, el azul Solo que en este caso trae como una especie de, no sé Como de rombos por así decirlo Así como un poco psicodélica No sé si quieren también simular un poco la piel de serpiente Que es uno de los animales que representa al Inter El caso es que es una camiseta que bueno Se ve bastante moderna para ser de ese año Y por cierto no lo he dicho Al igual que pasó por ejemplo en el Barça Que sí que vimos mucha diferencia entre camisetas Vamos a poder verlas también en el Inter A pesar de que es un equipo que viste a rayas Y vemos más diferencia que por ejemplo Cuando analizábamos las camisetas de Chivas de Guadalajara O de Atlético de Madrid que apenas había evolución En el Inter sí que lo vamos a ver Cambian los colores, la forma de los bastones Y ya empezamos con una camiseta que como veis Pese a ser las típicas rayas negras y azules Sí que traen un patrón bastante extraño No vamos ya a la siguiente temporada Estamos ya con la camiseta de la temporada 11-12 Y aquí sí que vemos una camiseta bastante clásica Con los típicos bastones negro y azul En este caso todos del mismo tamaño Bastante finitos, vemos por ahí que el Inter Acababa de ganar también la Copa Italia Y estaba encima del Nike Y el cuello pues así un cuello redondito Las mangas sí que son un poco como No sé, como muy retro, muy anchas Con la pretina muy grande y en negro Y bueno, se la vemos aquí puesta a Diego Humilito Qué bien le queda que el príncipe, el príncipe Es que me encanta Diego Humilito Y la camiseta como digo bastante básica Y una camiseta que yo creo que yo sí que me compraría Porque no sé, a mí estas camisetas con los bastones tan finitos Sí que me suelen gustar más que los grandes Aunque es verdad que hay otros que sí que me gustan Y no sé, vais a ir viendo Que a lo largo del vídeo voy a ir diciendo cuáles son mis favoritas Y al final sí que os diré cuáles son las que yo tengo Y las que 100% si pudiese volver me compraría Porque algunas que no tengo que me gustan bastante Pasamos ya a la siguiente temporada Estamos en la temporada 2012-2013 Y esta ya os adelanto que es la equipación que menos me gusta Como os acabo de decir A mí me gustan los bastones un poco más finitos Y no me gustan para nada Los bastones así súper grandes, súper gruesos Y esta camiseta los tiene O sea, vemos un pedazo de bastón azul en todo el medio Luego dos bastones negros Donde encontramos el Scube, el Inter y el Nike También el Pirelli en blanco que queda muy bien Las mangas importante en negro Y el cuello también en negro Bastante básico Con Zanetti también representando Ahí con ese gran prezabete de capitán En este caso el número 4 en el pantalón que lo estáis viendo Y esta camiseta como digo a mí Es la que menos me gusta Porque para mí los bastones Ah, demasiado grandes Nos vamos a la temporada 13-14 Y esta es una de las camisetas que yo ya os digo Que me compraría Porque me gusta un montón ese azul oscuro O sea, sabemos que la intervista de Azuri de negro Y es verdad que este azul tan oscuro Parece que se camufla un poco con el negro Según como le dé la luz Pero a mí me encanta O sea, me creo que queda muy bien La camiseta tiene unos bastones Que bueno, no son gruesos como antes Tampoco son finos Es así Ese patrón estándar Es en línea intermedia Pero a mí me gusta mucho como queda Aunque como digo Si ves de lejos la camiseta Parece incluso que es toda negra Esto también pasa por ejemplo En la equipación que me compré Y que enseñé hace poco en el canal Del Copenhague Que también alterna El azul oscuro y el negro Y de lejos parece que es la camiseta Entra negra Pero no, no Realmente son dos colores Azul oscuro y negro Y a mí me parece que queda genial Esta combinación de colores 14-14 Sería una de las que yo Si hubiese vivido esa época Siendo del Inter Y teniendo acceso a camisetas falsas Me hubiese comprado Y ojo porque entramos En la temporada 14-15 La temporada justo anterior Que yo me empecé a hacer del Inter A finales de esta temporada Bueno, mejor dicho En la pretemporada siguiente A esta temporada Yo empecé a ver al Inter Y me flipaba esta camiseta Que estáis viendo De Mauri Cardi Porque a partir de aquí Ya os adelanto Vais a ver siempre a Mauri Cardi En las fotos Mi delantero favorito del Inter Y esta camiseta me flipa O sea, me gustan mucho Las equipaciones que son De un solo color En este caso el negro Con líneas muy finitas Muy delgaditas Me encanta De hecho me compré La equipación del Valladolid Que os dejo por aquí Porque me gustaba eso Es en plan que Toda la camiseta fuese En este caso morada Con líneas en naranja Creo que era Pero bueno Y más siendo del Inter Me encanta El Nike en Pirly en blanco Queda muy muy bien El cuello me gusta Y también las pretinas Con esos tonos en azul y en negro También creo que quedan muy bien Esta camiseta 100% me la compraría Y creo que sería mi top 3 De camisetas más bonitas del Inter En estos últimos años Vale, fijaos bien Atentos Esta camiseta fue la primera Que yo tuve del Inter Vale Y es de la temporada 15-16 Esta es falsa La que estáis viendo en pantalla La misma Pues evidentemente es verdadera Y en esta sí que sí 100% los bastones son estándar O sea es negro y rojo De un tamaño bastante similar En las camisetas del Atlético de Madrid Vimos camisetas bastante parecidas En este caso el cuello Sí que no me gusta mucho Es como en V Pero tiene también como una especie De algo negro ahí Que no me convence Es una camiseta bastante clásica Bastante mítica Me refiero a Camiseta a rayas Negra y azul Y sin más O sea sin mucho retoque No hay ningún patrón en la camiseta Mangas también a rayas Es una camiseta muy clásica Y estoy bastante contento De que la primera camiseta Que yo tuviese del Inter Sea una camiseta tan clásica No tan básica O sea es muy básica Pero me viene genial Para lo que yo quería en ese momento Que era representar al Inter A través de mis camisetas Y por eso Esta no entra dentro de mi top Porque es bastante básica Pero sí que le tengo mucho cariño A la camiseta que llevo puesta Vamos a la temporada 16-17 Que en este caso Como veis sí que podemos Volver a ver la evolución O sea hay un cambio bastante drástico Con la temporada anterior Porque por primera vez Desde que estamos analizando Estas camisetas Encontramos en Nike Y en Pirelli Por cierto Pirelli Mítica marca en amarillo Encontramos además Las mangas en negro ¿Vale? El cuello no me gusta nada El que utilizaba Nike Y los bastones tienen Como un pequeño degradado Por así decirlo No sé como líneas horizontales Que van haciendo Una especie de dibujo Y bueno Encontramos un azul Un poquito más oscuro Que en años anteriores No tenía de ser el azul tan oscuro Que hemos visto Cuando os dije Que ese azul me gustaba mucho Como quedaba con el negro Y esta camiseta a mi personalmente No me gusta tanto Y por eso ese año Decidí no comprármela La que sí que me compré Fue la de la temporada 17-18 Y es porque fue La primera camiseta del Inter Que yo traje al canal Si puedo os dejaré El vídeo por aquí ¿Vale? Y es una camiseta Que a mí personalmente No me convencía en su momento Solo que Era la primera vez Que estaba comprando En DHgate En las páginas chinas Y claro Cuando vi una camiseta De mi equipo A tan solo Creo que fueron 15€ Pues dije Si o si me la compro Aunque como os digo Para mí Este tono azul No es que me convenza mucho El cuello no me gustaba nada Las mangas en negro No me convencían Y sobre todo Otra parte Como que Una raya en azul Se cola por ahí Algunas más gruesas Otras más delgadas Y como digo Esta camiseta de la temporada 17-18 Pese a que la tengo Y pese a que yo creo Que fue de los años Que más seguía el Inter No me termina de convencer Para nada La que sí que me convence Y de hecho Metí en mi top 10 Camisetas favoritas Y de hecho Tenéis por aquí Las reviews Si puedo os la dejo Es la de la temporada 18-19 Esta camiseta Que como veis También es muy muy básica Con el tamaño de los bastones Como antes habíamos hablado De ese tamaño más o menos Las mangas también son en negro Pero en este caso El cuello a mí sí que me gusta más Y le meten ese patrón En la parte de abajo Como de serpiente Y hace que la camiseta A mí personalmente Me guste más El Nike lo encontramos Como en dorado Y el Pirelli En este caso Lo encontramos en blanco Lo que más me gusta De esta camiseta Yo creo Es que me la compré En versión jugador Y se nota mucho Cuando una camiseta Te la compras en versión jugador Y cuando no Y bueno Se nota también un montón Que Nike A lo largo de la evolución estética De las camisetas También en el material Ha mejorado Y evidentemente Las camisetas nuevas Son mucho mejores a las antiguas Y claro Tú cuando te la compras Pues como que también Te gusta más esa camiseta Aparte del diseño Pues por la textura El material Y yo creo que por eso La camiseta de la temporada 18 y 19 Me gusta tanto Y entre mis favoritas Desde luego La que más me gusta De todas las que tengo del Inter Y así que bueno Vamos a pasar ya a la última Que ya muchos la conoceréis Evidentemente Y vamos ya a la última temporada 19-20 Camiseta con la que el Inter Jugó en la final del Europa League Que perdió contra el Sevilla Una camiseta que a mí Si no hubiese metido Ese patrón así como a diagonales En la publicidad Me la hubiese comprado Básicamente porque me gusta mucho Que las mangas Vuelvan a ser rayadas Me gusta mucho Ese cuello nube en blanco También me gustan mucho Las pettinas en blanco Creo que el Pirelli queda muy bien Y sobre todo este color de azul Que es más vivo Creo que queda genial con el negro Y por esta camiseta No me la compré Lo primero porque ya Como que No me gusta comprarme Todos los años camisetas del Inter Sino más o menos Cada dos años Y ese patrón como a A líneas diagonales No me terminó de convencer Aunque ya os digo Y os adelanto Que me he comprado la camiseta Del próximo año del Inter O sea bueno Me la he comprado Me la van a mandar Los de Kakagol Que es así en diagonales Ya le enseñaré al canal Pero bueno Si queréis verla Tenéis por aquí Las filtraciones De las próximas camisetas del Inter Para la temporada 2021 Así que bueno Si no queréis Esperaros hacer la review Pues podéis verla ahí Pero ya os adelanto Que me la he comprado Así que bueno chicos Hasta aquí este vídeo Espero que os haya gustado mucho Y espero que os haya gustado mucho Y espero que os haya gustado un like Suscribirse al canal Y muy importante Decidme en comentarios Aparte de cuáles queréis ver Cuáles son las camisetas De las 10 que hemos visto Que os gustan más del Inter de Milán Como yo os he dicho Algo del vídeo Las que más me gustan Son la de la 13-14 Esa camiseta así En azul oscuro No sé Ese oscuro me gusta mucho Y también la de la siguiente temporada La 14-15 También está totalmente negro Con líneas muy finitas Muy delgaditas En azul Me flipa Y por eso dos camisetas Yo si pudiese volverlas a comprar Creo que me las compraría Aunque también como os digo A un precio pues razonable 20-25 euros No me voy a gastar 70 Por una camiseta Seguro que si me pongo la encuentro Pero bueno Tampoco me apetece ponerme a buscar Y este ha sido el vídeo de hoy Como digo Espero que te haya gustado Que dejes un like Que te suscribas al canal Que actives la campanita Sobre todo porque me ayuda muchísimo a crecer Y la verdad es que esta serie Creo que se lo merece Esta serie es de las que más apoyas del canal Y por eso si hay muchos me gusta Si hay mucho apoyo Dentro de dos semanas Traeremos las próximas camisetas Que ya estoy pensando en cuál puede ser Como digo Te recuerdo que te puedes suscribir Aquí a mi izquierda Puedes suscribirte también A mi Instagram Bueno Seguirme más bien Aquí debajo te voy a dejar Las 10 camisetas Las 10 últimas camisetas Mejor dicho De Chivas de Guadalajara Que creo que es un vídeo Que te puede interesar Y nada Que muchísimas gracias por estar en este vídeo Y que nos vemos mañana En uno nuevo Adiós